Bien, pues aquí estamos en la Kino Junior High School, en el este de la ciudad de Mesa, pues con el equipo de la Liga Hispanoamericana Soccer League. ¿Cómo se llama el equipo? Soccer League. Eso, es de la primera especial, ¿verdad? De la primera especial, pues compitiendo aquí en esta temporada, a punto de llegar tal vez a la liguilla ya. O todavía están en el... En la liguilla. Oh, ya, ya van para la liguilla entonces, o están en la liguilla. Ya ya empezaron la liguilla, entonces, qué buena noticia me dan. ¿Contra quién van ahorita? De Cérticos. Desérticos. Ok, no se me desbaraten, vamos a tomarles el nombre de cada uno y su posición. ¿Cómo se llama? Eduardo Miranda, coach. Eso, el coach. Rafael Blanco, delantero. Pero voy. José Antonio Torres, delantero. Iván Escamilla, defensa. Omar Flores, mediocampista. Francisco, medio. Eso. Miguel Ramírez, porra. Chaco Jiménez, medio. Julio Rodríguez, lateral derecho. Julio Soberani, delantero. Juan Rodríguez, central. Tomás García, medio. Edgar Navarro, portero. Daniel González, defensa. Luis Valencia, defensa. Bernadio Blanco, extremo izquierdo. Perfecto. Bueno, pues, muchas gracias. Informando Luis Lin para gocampeones.com. Desde aquí, desde la Kino Junior School. Como les digo, en el este de Mesa. Informando para gocampeones.com. Patrocinado también por el periódico Prensa Hispana. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!